Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísmo Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me sientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando, no pares por la taza mala propaganda Papá que te digo, ya te comen el oído, no vaya a interesar lo que nos ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúnteme, a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista, con mi cuerpo un egoísta Tiene puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísta Tiene puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tiene puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Eh, 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 eh Gracias por ver el video.